Pues sí, ya lo tenemos en tienda. Todos los que nos seguís ya habéis visto que tenemos el té matcha de Plantapol en tienda. El té matcha se caracteriza por dar vitalidad y energía, por tener 10 veces más antioxidante que el té verde normal. Es diurético, acelera el metabolismo de las grasas, regula el nivel de azúcar en sangre, regula los niveles de colesterol, mejora el rendimiento intelectual, el rendimiento físico, nos ayuda en un montón de cositas. Aparte, lleva también el colágeno marino, cabello, piel, uñas y articulaciones, danos más elasticidad. Los prebióticos para facilitar que se regenere la flora intestinal, que nos ayuda también a mejorar el tránsito. Y el citrato de magnesio, gran vitalidad y para el rendimiento físico. Y actividad muscular, genial. Lo podéis comprar tanto en tienda, estamos aquí en Olivar de Rivero, número 5, en Jerez de la Frontera, o en www.parafarmaciaplazanorte.es.